¿Qué tal? Yo soy Wilson Mangyoma, los Mangyomas de Cali, pura dinastía. Potencia también. Les presento esta canción que es de mi autoría, espero les guste, y se llama Tú Sufrirás. Váyanme adentro, ángel. Un, dos, uno, tres, cuatro. Tú sufrirás, mami. Te soy sincero, tú no lo fuiste, has traicionado mi corazón. Por eso ahora, hoy te castigo, sigue tu rumbo, no soy tu amigo. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Y esa va pa' ti. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Te fuiste y me dejaste, cubriendo este cruel dolor. Para mí eso es lo mismo, me buscaré un nuevo amor, corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Vaya pa'l mambo. Y a que le caiga el cuante. Que se lo... Mambo. Mambo. Y en el piano. El pianista que tiene la cara de... Vaya, vaya. Mambo. 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 No. Arriba, arriba, arriba. Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Yo contigo fui sincero, tú conmigo no lo fuiste Por eso te digo ahora, vete ya no estaré triste mujer Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Hoy yo me despido, hoy tú lo sabrás Pero me voy tranquilo porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Ay caramelo, tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás Porque tú sufrirás Ay mira cosas buenas, cosas buenas, ven a gozar Porque tú sufrirás Ven, 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 ole, 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 ole Porque tú sufrirás Yo te lo digo cosas buenas, oye camina, ey, que rico es Porque tú sufrirás Que rico es Porque tú sufrirás 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 Ah, pues Está feliz No 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 Gracias por ver el video.